Algunos de los menores haitianos frecuentan en los establecimientos de comida para pedir dinero o alimentos para comer, mientras que otros recorren las calles para limpiar zapatos, vender palomitas, dulces y otros artículos. Si no, que a ti colapsó. Por lo tanto, eso tiene otro resultado, cual es el desplazamiento, los niños en la calle, la gente con mucha hambre, el pueblo haitiano está sufriendo hambre, por eso vemos constantemente niños frente a los restaurantes, frente a los negocios de servicios como Picapollo, pidiendo, pero es debido a una gran crisis económica que está viviendo Haití. Andan muchos niños que andan haciendo las cosas, metiéndose a los patios, acabando con lo que aparece, si aparecen las muchachitas, no las respetan. Yo misma vivo con miedo, ahí abajo donde yo vivo, en Las Maras, porque allá hay muchos artianos que han llegado, que uno no sabe quiénes son. Las niñas, niños y adolescentes en situación de calle en Dajabón duermen en los parques, cementerios, casas abandonadas o en construcción. Se ha incrementado, ahora tenemos más de 100 niños en situación de calle, no se quiere hacer responsable las autoridades de Haití, sabemos que en Haití hay problemas, pero ya ellos venían con esa actitud de no aceptar a esos niños, de nada sirve que Conani los reunifique, que los lleve a Haití a ubicarlo con su familia, esos niños vuelven y retornan, y es un problema serio que tenemos aquí en Dajabón, porque la mayoría de esos niños están cometiendo actos delincuenciales. Además son niños que duermen en las calles, eso es una gran preocupación, y nosotros como humanos también debemos de preocuparnos, no sé, hay que hacer una propuesta definida de qué vamos a hacer con eso. Para Telenoticias, Goidy Reyes.